A veces la vida es más cruel de lo que pensamos Bueno pues chicos, hoy venimos a hablar de un tema un poco delicado Los problemas a veces vienen cuando menos uno se los espera Cuando menos uno tiene previsto que vengan Pero bueno, no os preocupéis que todo se resuelve Pero hoy no venimos a hablar de eso Hoy venimos a hacer un challenge Así que si, sin más que decir 3, 2, 1, ya Bueno chicos, que tal, que tal amigos, bien Hoy vamos a empezar un reto El reto se llama esperar, que lo tengo aquí anotado Desafío de 24 horas en una habitación, vale En que consiste el reto, muy bien, os lo explico El reto consiste en que tengo que estar 24 horas Como bien dice ahí, en una habitación Solo con comida, agua, necesidades básicas Vamos, ir al baño El teléfono porque tengo que estar grabando Es un reto para mi gusto facilillo Pero bueno, es que quiero empezar con los retos Entonces este, pues me parecía fácil para empezar Entonces bueno, vamos a empezar Son las 10 menos 10 de la noche Como veréis, es casi de noche He querido grabar nada más la introducción Para que pegáis una buena introducción Para que todo esté bien grabado Aunque tengo que decir chicos Que yo ya he cenado, vale Yo ya he cenado Ya he hecho básicamente casi todo lo que tenía que hacer Así que, ahora por la noche Si hacemos una hora, pues Contamos una hora Si no Pero básicamente, para que me entendáis Hay que contar de 10 menos 10 de la noche De 10 menos 10 de la noche Hay que contar A 10 menos 10 de la noche del día siguiente, vale Bueno, pues chicos Han pasado Es que ha pasado una hora nada más Y chicos, aunque no lo parezca Estaba en las últimas Ya estaba reventado Pero podía con todas Podía con todas Y con todo y con lo que se ponga La verdad nos está haciendo muy pesado Yo he pensado que si va a estar muy pesado Pero también es verdad que llevamos Bueno, dos Hemos empezado a las 10 y 10 Se podría decir que camino de dos horas Pero Se está haciendo un poquito pesado Chicos Están Horas y horas Aquí metí a la habitación Y solo llevo camino de dos horas Chicos Pero se podría decir que se está haciendo un poquito pesado Salgo simplemente para tomar la medicación Y me vuelvo para adentro Chicos, ya me he tomado la medicación Se está haciendo el reto muy pesado A pesar de que llevo hora y media nada más Chicos Pero hay que cumplirlo Hay que cumplir el reto Hay que hacerlo Y ya A dormir Pongo acá en el móvil Y a dormir Bueno pues chicos ¿Qué tal? Buenos días Mirad Me acabo de levantar He ido a por una botella de agua Porque yo se acaba de beber mucha agua Lo que peor llevo Lo que peor llevo es el beber Coca-Cola Pero me lo desayunaré aquí en la habitación Lo enseñaré para que veáis que no salgo de la habitación ¿Vale? He preparado un short Ahora encenderé a lo mejor el ordenador Con vuestra compañía Y con los comentarios que sé que me vais a poner Sé que se va a llevar mejor ¿Vale? Chicos Tengo que reconocer que aquí el momento en el que pensé Quiero bajar a por algo fresquito Quiero bajar a tomar algo Y tal Pudo conmigo O sea Casi puede conmigo No pudo Pero faltó poco Buenas chicos Pues lo dicho Me he levantado hace un buen rato He intentado estar todo lo posible en la cama Pero es que la verdad Es que yo no soy de estar en la cama No soy de ponerme en la cama Y tumbarme ahí a dormir La verdad No pensaba que se me fuera a hacer tan cuesta arriba La verdad no lo pensaba Ni me lo imaginaba Ni siquiera El estar encerrado en una habitación Veinticuatro horas es como estar en una cárcel Prácticamente Porque estás entre cuatro paredes No tienes libertad O sea Es como estar en una cárcel chicos O sea De verdad Si tenéis la oportunidad de salir a la calle Salid chicos Salid porque O por ver Como ven loco chicos Salid si tenéis la oportunidad de salir a la calle Puerta O sea No lo he pensado dos veces De verdad De verdad La verdad chicos Es que me está costando un montón Mantenerme aquí en la habitación Sin hacer nada Porque yo soy muy activo Soy muy de Ahora tengo que hacer esto Ahora tengo que hacer no sé qué Ahora tengo que hacer no sé cuánto Así que me pondré a editar el vídeo Bueno pues chicos Espero que hayáis disfrutado un montón del vídeo Ya sé Que no son las diez todavía Por Acordaos que ayer empecé a grabar de noche Pero es que chicos Tengo que editar el vídeo Me va a llevar un par de horitas tres Pero fácil eh Y efectivamente chicos He empezado a las siete de la tarde Son las nueve Y no llevo ni la mitad editado Me va a llevar dos cuantas horas Editar este reto Pero bueno Todo sea por mis seguidores fieles Y los que me quieren Y los que no también Esperamos lo único que me estoy tomando un café en un bote Y poco más Tengo que editarlo Me va a llevar un rato Un rato largo Porque son muchas tomas Es mucho que editar ¿Vale? Mi ordenador no es del ultimito Es más bien antiguo Así que chicos Espero que hayáis disfrutado un montón chicos Y a quien no haya disfrutado Pues lo siento Dejar vuestro pedazo de like Ahí que lo vea yo que apoyáis Dejar un comentario Yo disfruto un montón haciendo estos videos Un montón chicos Dejar una suscripción Si veis que os ha encantado Os dejaré un corazoncito a todos Y en especial quería agradecer a todos Sally Y a DT Race Por el apoyo que recibo por parte de ellos Chicos Sin vosotros no soy nada Gracias chicos Y a mi madre por todo el apoyo que me da en Youtube Gracias mamá Que a las diez de la noche sigo la habitación Y a las diez saldré Tengo que decir que salí un par de veces Una para coger el café Y otra para comer Y luego para coger Alguna gotilla de agua Pero ya aprovechaba Cuando salí a coger el café Y cogí agua ¿Vale? Como veis está entera Porque lo acabo de coger Lo coge hace media hora escasamente Entonces bueno Espero que hayáis disfrutado Que os haya molado Nos vemos chicos Os super quiero Uy como tiembla Espera que ese corazón No está bien hecho Os super quiero chicos ¡Vale! Gracias.